Los gremios se están movilizando en ese país por incumplimiento de acuerdos. No sé si recuerdan, si tienen presente, que estos gremios estuvieron en la calle más de 10 días, que estuvieron manifestándose y lograron en una gran demostración de fortaleza política llegar a un acuerdo con el gobierno nacional. La cuestión ahora es que ese gobierno no les ha cumplido y rapidito, otra vez, deciden volver a las calles. Preguntamos entonces, ¿las organizaciones sociales ya marcaron un punto de quiebre en la política del país? Ahí la posibilidad de empezar a cliquear en Twitter, empezar a responder si quieren lo predeterminado o escriben un poquito más y dan su opinión. Este es el primer tema, tenemos otros. Vamos a arrancar. En Panamá, la Alianza del Pueblo Unido por la Vida reiteró el llamado a manifestaciones y cierres de calles este miércoles. A lo largo del país para exigir que se cumplan con los acuerdos pactados en la Mesa Única del Diálogo. Los trabajadores aseguraron que ya los puntos acordados sobre el congelamiento de los 72 productos de la canasta básica no se están cumpliendo. En cuanto al combustible, denunciaron que las gasolineras no quieren acogerse al nuevo precio pactado, por lo que solicitan al gobierno poner en ejecución la medida. En este contexto, la Asociación de Profesores de Panamá anunció que realizarán protestas en cada centro educativo y en horas de la tarde se concentrarán frente a la Asamblea Nacional. La Alianza Pueblo Unido por la Vida denunció que el sector empresarial se resiste a poner en práctica lo pactado en la Mesa de Diálogo, al señalar que tras la firma de los acuerdos se abrieron a la libre competencia y demanda. Esta mañana, en Agenda Abierta, haremos cobertura informativa a estas movilizaciones y analizaremos las causas que motivan el reinicio de las protestas y movilizaciones contra el alto costo de la vida y las políticas neoliberales del gobierno panameño. En nuestro portal de informaciones le contamos, gremios panameños se movilizan por incumplimientos de acuerdos. Las organizaciones sociales y gremiales panameñas salen este miércoles en varias regiones del país a la calle exigiendo al gobierno que cumpla lo que han pactado en la Mesa de Diálogo. Desde la Federación Auténtica de Trabajadores, así se llama esa agrupación sindical, dijeron que los empresarios aumentaron los precios en los supermercados y denunciaron que el gobierno no ha garantizado el cumplimiento de ese acuerdo. Además, vamos a ver el digital, en este caso de Panamá. Cortizo autoriza rebaja del 30% de medicamentos, La medida, que tendrá una vigencia de seis meses prorrogables, comienza a regir a partir del lunes 15 de agosto. El presidente Laurentino Cortizo aprobó la tarde del martes la recomendación de la Mesa Técnica de Medicamentos para aplicar esta medida. Además, se mantiene el descuento del 20% para los jubilados, 20% nada más. Panamá América dice, índice de confianza del consumidor se desploma en julio pasado, lo indica el último sondeo. Este índice cayó en su última medición, lo que refleja desconfianza del ciudadano panameño por la evolución de su situación económica y la evaluación general del país. El nivel de confianza del consumidor como indicador macroeconómico cayó a 76 puntos en julio de 2022, una caída de 11 puntos con respecto a la última medición que se hizo en el mes de mayo. A su vez es el índice más bajo desde junio 2020 cuando la pandemia mantenía paralizada la economía nacional. Ahí tienen algunos de los puntos que vamos a reflejar ahora, vamos a consultar también con nuestro invitado. Nos espera Saúl Méndez, secretario general del Suntrax, pertenece a la Alianza del Pueblo Unido por la Vida. Saúl, buen día, ¿cómo te va? Muy buenos días, gracias Marcela por la oportunidad, a todo el equipo que contigo está laburando y a todos los televidentes que en América Latina y en el Caribe y en el mundo entero nos van a ver a través de esta prestigiosa pantalla de libertad de expresión. Muchas gracias. Quiero preguntarte de una vez, ¿por qué están diciendo que el gobierno incumplió el acuerdo firmado? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, es importante decir que en la primera fase del diálogo en la que estamos hay ocho puntos que estamos debatiendo y discutiendo. El primero de ellos fue el de alimentos. Allí se logró que 172 artículos de alimentos, aseo personal y adicionalmente limpieza del hogar fueran bajados sus precios y congelados. El gobierno, que es el único responsable de ejecutar estos acuerdos, anunció a través de un decreto ejecutivo esta medida. Lamentablemente esto en la práctica no ha ocurrido en los supermercados, en las abarroterías, mini super o dependencias en las que se venden alimentos y naturalmente eso es un problema dado que el pueblo está exigiendo respuestas concretas. El caso, aun cuando firmamos con los delegados del gobierno esta medida, unos días después salió el ministro del Mida, que es el ministro del agro en Panamá, diciendo que esto no iba a ocurrir en los supermercados. Entonces nos preguntamos nosotros si lo firmado se va a cumplir o no se va a cumplir en ese sentido y naturalmente otra situación que se ha presentado es que los empresarios de la cadena de suministros de alimentos han empezado a subir los precios de todos los artículos y no aparecen los artículos que hemos planteado. Además han dicho públicamente que ellos no van a cumplir con los acuerdos pactados, incluso cuando están en decreto ejecutivo. Obviamente este es un chantaje de los empresarios en la cadena de suministros de alimentos que están amenazando al pueblo primero con escasez y también con subir los precios. Este es un acto delictivo contemplado en el Código Penal y hemos emplazado también al Procurador General de la Nación para que abra causa criminal contra quienes atenten con los alimentos de la población y quienes pretendan crear acaparamiento y escasez de los mismos. Y además estamos exigiendo al gobierno entonces que haga real esta medida que no ha sido real. En el caso del combustible, en efecto, se ha empezado a cesar al mismo en 3.25, pero hay una cantidad innumerable de quejas que no se accesa a todo el que va a la dependencia de combustible a recibir el mismo. Hay problemas con empresas que se niegan a vender el combustible subsidiado, hay otras que quieren poner horarios específicos para despacharlo. En el caso de las personas que son, por ejemplo, pescadores, gente del agro, micro, pequeño y medianos productores, pescadores, gente que labora con motosierra, que se supone también deberían ser beneficiados con la medida cuando van a comprar estos combustibles, pues no les son despachados, es parte del problema que se viene sosteniendo en Panamá. Y luego entonces en el tema de medicamentos, hasta ayer el gobierno promulgó una lista, hablan de 170 medicamentos, estamos analizando este tema porque lo hicieron en horas de la noche con los especialistas, pero podríamos decir que el anuncio del gobierno de 30% de reducción de los precios, a nuestro juicio sigue siendo insuficiente porque aquí el problema es que 5 casas farmacéuticas controlan el 75% del mercado y tienen precios por arriba de 600% de ganancia. Entonces reducir un 30% eso sigue siendo insuficiente y habrá que terminar de analizar la lista. Esto en realidad se hizo un anuncio, no hay nada que se haya publicado en Gaceta Oficial como instrumento jurídico que permita esta situación. Además, en esas cadenas de comercialización también de los medicamentos, muchas de estas empresas en su lógica neoliberal anuncian en determinados días bajar los precios en 25, 20% del precio original en algunos momentos. Es decir, que esta es una práctica que ellos hacen para comercializar, aún teniendo esas ganancias exorbitantes que hemos hablado de más de 600% en los medicamentos como ha quedado públicamente demostrado. Y luego entonces el tema del 6% de educación que se ha negociado con el gobierno, además eso sí existe en ley, pero ningún gobierno en Panamá ha cumplido con esta disposición. En estos precios momentos nos encontramos discutiendo el presupuesto general del Estado y obviamente hay que garantizar que la proporcionalidad que se pactó para que de forma progresiva se llegue al 6%, es decir, este año 5.5% y el próximo año 6% se pueda cumplir. Como el gobierno en efecto en los temas de materia energética no llevó propuestas, no había entregado el tema de medicamentos ni había dado pasos ninguno en esa dirección y ya estábamos discutiendo el tema de la caja de seguro social que es la institución de seguridad social pública que existe en el país y tampoco presentaba propuestas, decidimos emprender una jornada de protesta el día de hoy en demanda de que se cumplan los acuerdos y que se lleven propuestas concretas para aliviar la situación de la población panameña de su vida, de poder materializar los alimentos, medicamentos, energía eléctrica a precios justos y naturalmente pues esto no se ha dado. Nosotros retornamos mañana a la mesa al mediodía a seguir debatiendo estos temas, entraremos al tema de la corrupción que es otro de los temas que está en mesa y luego entonces tendremos que ver el punto que llamamos mesas temáticas que deben seguirse discutiendo porque este problema del andamiaje neoliberal montado en Panamá, 42 años, desmontarlo requiere medidas obviamente inmediatas pero también a corto, mediano y largo plazo y es parte de las cosas que hay que seguir discutiendo en este país en busca de la justicia social tan anhelada y que no llega al pueblo panameño. ¿Sabes qué hemos preguntado en redes sociales? Si las organizaciones sociales en tu país ya marcaron un punto de quiebre en la política nacional y me gustaría por favor Saúl que no solo me dieras respuesta por el Zuntrax sino generalizando todas las organizaciones sociales que han demostrado que si se unen pueden ir a generar proyectos abarcadores de gran incidencia en la nación. Me gustaría escuchar qué es lo que tú respondes si tuvieses que entrar a Twitter y tomar alguna decisión ante esta pregunta, ¿qué dirías? ¿Las organizaciones sociales ya marcaron un punto de quiebre en la política de Panamá? Yo diría que la realidad práctica ha obligado a las organizaciones y al pueblo a enfrentarse al modelo económico no liberal, a su gobierno y a sus medidas injustas enfrentando también a quienes se benefician de ella que es el sector del poder económico. Esto es bastante claro, yo diría que es un elemento fundamental inédito en los últimos 42 años y se toma conciencia de lo que está ocurriendo, diría yo, gracias a que una de las demandas que tuvimos para empezar el diálogo era que esto se transmitiera a través, en vivo, a través de televisión estatal y radio, eso se ha mantenido y ha abierto el debate para desenmascarar a los oligopolios, a los monopolios, etc. Creo que estamos en un proceso de maduración desde el movimiento popular, hay un ejercicio de democracia directa que se está ejecutando en estos momentos, que es un nuevo modelo de democracia en el que el pueblo da órdenes y quienes están gobernando deben recibirla, es una nueva forma de ver esta situación y yo diría que estamos en un proceso, un proceso de concientización, de lucha, pero también de poner pautas en función de los problemas que tenemos y en ese sentido las organizaciones del movimiento popular en una diversidad, recordemos eso, heterogéneas todas y cada una de ellas, en muchos casos ni siquiera nos conocíamos, en algunas de estas organizaciones, pues hemos empezado en este momento a coordinar acciones conjuntas, que era lo que no había ocurrido en el primer momento, que cada organización de forma espontánea acudió a un llamado de justicia social, pero que ahora empezamos a hacerlo de forma conjunta y tendremos que ver el desarrollo de esta lucha. Yo creo que al igual que en América Latina, nuestro pueblo está resentido de la mentira, el engaño, las imposiciones, la forma en que se ha impuesto el modelo, pero además de todo arrinconado, arrinconado en su supervivencia, arrinconado en no poder accesar a las cosas básicas de la vida y naturalmente eso es lo que lo tiene en la calle. Así que yo diría que estamos en un proceso que debemos seguir acumulando fuerza social, fuerza social para el cambio, combinando todas las formas de lucha que permitan finalmente llegar a derrotar esta situación inhumana que nos han impuesto en Panamá las minorías. Gracias, Saúl. Seguimos atentos a los hechos. Muchas gracias por la oportunidad. En estos momentos desarrollamos acciones desde Suntra y el resto de las organizaciones del movimiento popular lo harán a lo largo del día. Saludos. Saludos. Preguntamos entonces en Twitter y queremos ver qué respondieron ustedes. Lo mismo que le pregunté a nuestro invitado. Las organizaciones sociales ya marcaron un punto de quiebre en la política del país y ustedes dicen sí, 85,2%, o sea que responden en una sintonía parecida a Saúl Méndez, a nuestro invitado. No, 14,8%, no sé, 0%. Recién empieza la participación, hay pocos votos, así que vamos a sumarse. Estábamos en Panamá.